Ya la estaba agarrando Y así Daisy se come su hueso, mejor la grabo Sus dos manitas agarrando el hueso Se los voy a mandar No sé, nada más todo es para tapir ahí Ya veis que es algo chistoso Se va a enojar Si hasta conmigo se enojo Dumbo Ay que bonito se ve Vámonos